Así se castiga a quien se aleja de ti. Si alguien se aleja de ti es porque sabe que no va a haber consecuencias. Estamos demasiado acostumbrados a permitir comportamientos que son de que no te tienen respeto. Estos acostumbrados a que nos ignoren y no nos traten con un mínimo de empatía. No puede ser eso. Me da igual las normas sociales o lo que esté bien visto hoy en día. Cuando una persona no te está entregando, por lo menos el 80% no te está correspondiendo bien, esa persona tiene que irse automáticamente al país de vete a tomar por el saco. Y si quieres enamorar a alguien así, contrátanos.